Hola, ¿cómo está? Bien, bien, gracias. ¿Lista para saltar? Sí, lista. ¿Cuál es la razón por qué voy a saltar hoy? Porque siempre he querido hacerlo y siento mucha emoción. Siento mucha emoción. ¿Hay alguna cosa que quería hablar para tus amigos, familia, que voy a mirar el video después? Es una experiencia a lo máximo y quiero vivirla y que se atrevan a vivirla. Sí. ¡Sí! ¡Buen salto! ¡Disfruten! ¡Buen salto! 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 ¡Gracias!